Gracias. No, no lo dejemos sacar, mariquita. No, ¿cómo lo van a sacar, mariquita? No, no lo dejemos sacar, no lo dejemos sacar, no lo dejemos sacar, no lo dejemos sacar. No, 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 no. Entonces que, entonces que lo van a llevar, se lo van a llevar marica, entonces que llévenos a todos marica, así no, así no papá, así no, así no después, oh ni mierda, ni mierda, entonces que, entonces que papá, entonces que, ustedes creen que esto no hay hombre, ok, hueputa, ah, con horreas, no, ni mierda, 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 no, 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 nada, ni mierda, ese es el programa bien, horreas, acá quedó el video, listo,